Samuel Lewis, ex canciller y dirigente de la oposición panameña, anunció hoy que pedirá a su gobierno revocar el asilo a María del Pilar Hurtado. Carlos Cárdenas. Néstor, la ex jefe del DAS todavía no ha sido notificada oficialmente sobre la decisión del gobierno panameño. Según el diario La Estrella de Panamá, ella hablará sobre sus razones tan pronto reciba esa notificación. La ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le dijo al periódico panameño La Estrella que no se referirá a su decisión de buscar refugio en Panamá hasta cuando sea notificada oficialmente del asilo que le concedió el gobierno de ese país. Cuando esto suceda entonces hablaré con los medios, no quiero faltarle a un gobierno que me ha abierto las puertas y yo me comprometí con ellos a eso. Opositores del presidente de Panamá, Ricardo Martínez, criticaron su decisión de otorgarle el asilo territorial a la ex directora del DAS, entre ellos Samuel Lewis Navarro, ex canciller de Panamá en el gobierno anterior y dirigente del oposicionista PRD, quien dijo que pedirá la revocatoria del asilo. Sin embargo, a mí lo que sí me llama mucho la atención es que en nuestro país, donde la Procuradora General de la Nación ha sido condenada por un tema de autorizar una intervención telefónica, en este país también se le dé asilo político a una persona que está siendo acusada de pinchar teléfonos a diferentes personalidades de la sociedad colombiana. El presidente panameño fue relacionado con operaciones de lavado de activos de una organización criminal encabezada por su primo Ramón Ricardo Martinelli Corro, miembro activo del partido oficialista Cambio Democrático. El primo del presidente fue capturado en México el 20 de noviembre de 2009 junto con otro de sus primos. Se ha dicho con frecuencia que Martinelli tiene buena relación con el expresidente Álvaro Uribe, a quien se ha referido como su inspiración.